Primer partido de la liga Vecino, vas de titular ¡Venga, vamos! ¡Rayos! Siguiente partido de la liga Ahí te va, ¿eh? Otra vez yo No creo, ok Vamos con los de siempre Vecino, entras ¡Venga, te dije! ¡No! Tercer partido, vamos invictos ¡Qué bueno soy, ¿verdad? Escucha mi nombre, escucha mi nombre Mi killer, ya sabes Éntrale, vecino, acábalos ¡Venga, vamos! ¡No puede ser! ¡Oye, oye, oye, no te vayas, no te vayas! ¿Cómo le haces para ser siempre titular? Ahí te va, ¿eh? Escucha, ¿eh? Es que vi un video de los tanes Que ahorita está disponible en internet De cómo ser un mejor delantero ¡Rapidísimo! ¡Velo! Para que seas titular como yo ¡Ahora todo tiene sentido! ¡Con razón! A ver si hay un tutorial para entrenadores ¡Hey, qué tal amigos! Sean bienvenidos a un nuevo tutorial Y como lo dice en el título Hoy les traemos un súper tutorial Para aquellos delanteros Que quieran destacar en sus partidos Sabemos que para convertirse En un excelente delantero Implica desarrollar habilidades específicas Y trabajar en aspectos claves de juego Así que el día de hoy Te enseñaré algunas áreas Que podrías considerar para mejorar Y destacar como delantero Finalización Afinar tus habilidades de remate a portería Es de los más importantes ¿Y qué mejor que hacerlo que con ambos pies? ¿No sabes si en algún partido te toque usarla de palo? ¿La pierna no dominante? Así que es indispensable contar con esta técnica Para este punto te recomiendo Que practiques tiros de primera Remates de volea Remates de volea Y situaciones de uno versus uno Contra el portero Movimientos sin balón Aprende a moverte inteligentemente Sin el balón Para encontrar espacios Y así poder crear oportunidades Para ti y tus compañeros La anticipación Y la lectura de juegos Son cruciales para un delantero Al hacer esto Tus compañeros Podrán darte el balón Sin preocupaciones Ya que tendrán Una excelente telepatía Pambolera Regate Un delantero efectivo Debe ser capaz de esquivar A los defensores Con agilidad Y rapidez Hoy en día Los delanteros Deben contar con esta habilidad Ya que es fundamental Si es que quieres ser titular En tu equipo Te recomiendo Que cuando entrenes Con tu equipo Te quedes de 10 a 15 minutos Entrenando tus mejores Movimientos Velocidad Y agilidad Para ser un delantero Destacante No solo es hacer goles Y regates Sino que también Tienes que tener Una buena velocidad Para superar A tus adversarios Si eres suficientemente veloz Llegarás rapidísimo A las posiciones de ataque Para que puedas causar terror En la defensa Del equipo contrario Así que si quieres ser Uno de los jugadores Más rápidos Y no sabes Cómo hacerlo Te dejaremos un tutorial En la descripción Y también estará apareciendo En la pantalla Para que puedas dejar A tus oponentes Oliendo humo No inventes Que rápido va Juego aéreo Perfecciona tus habilidades En el juego aéreo Tanto para recibir balones Como hacer remates De cabeza La altura Y el timing perfecto Son esenciales En situaciones De juego aéreo Si tienes una altura Media o baja No te preocupes Recuerda que Messi Hizo un cabezazo Impresionante En la final De la Champions League Contra Manchester United Aquí la idea Es ponerte en el lugar Y momento exacto Para convertir Esa jugada elevada En gol Fortaleza física Construye fuerza Y resistencia Para mantenerte Enérgico Y resistente Durante todo el juego La capacidad De aguantar El contacto físico Con los defensores Es fundamental De igual manera No hace falta Que tengas un cuerpo De Ricardo Milos Más bien lo que se trata De este punto Es tener la suficiente Fuerza en los pies Y usar el cuerpo De manera inteligente Para que esta jugada Se pueda convertir En ataque peligroso Para tu equipo Trabajo en equipo Aunque los delanteros A menudo son reconocidos Por sus goles Es crucial Ser un buen compañero De equipo Colabora en la construcción Del juego Participa en la presión Alta Y crea oportunidades Para tu equipo El contar con el famosísimo Tiki-Taka Dentro de un equipo Destrozará Y cansará Al equipo contrario De manera sublime Y lo mejor de todo Es que el DT Contará con tu presencia Para cualquier partido Por ser un jugador Cooperativo Mentalidad positiva Mantén una mentalidad Positiva Y confiada Recuerda que el fútbol No solo se juega Con los pies Sino que también Con la cabeza La capacidad De mantener La concentración Incluso después de fallar Una oportunidad Clara de gol Son esenciales En un delantero Recuerda que hasta Los mejores delanteros Son capaces de fallar Porque nadie es perfecto Así que en lugar De venirte abajo Toma ese error Como aprendizaje Y en la siguiente jugada Finaliza con éxito Estudio del juego Analiza partidos Estudia a tus oponentes Y aprende de otros Delanteros Exitosos La comprensión Del juego Te permitirá Tomar decisiones Más informadas Y mejorar Tu rendimiento Hoy en día Lo puedes ver En internet Desde la comodidad De tu casa En tu celular O tablet Así que en lugar De ver TikToks O páginas Que no quiero mencionar Ponte a ver Recopilaciones De fútbol De tu delantero A seguir Te estoy observando Bueno cracks Espero les haya gustado Este tutorial Y si llegaste Hasta esta parte Del video Quiero que comentes En la parte de abajo Para ti Quien es el mejor Delantero Actualmente Los leo Recuerda que la mejora Constante Y la dedicación Son clave Para convertirse En un excelente Delantero Trabaja en estos puntos Tanto en entrenamientos Como en partidos Para que así puedas Alcanzar tu máximo Potencial No olvides seguirnos En nuestras redes Que están apareciendo Aquí en pantalla Porque estamos subiendo Videos chidos Super cool En cada una de ellas Y no queremos Que te los pierdas Así que bueno cracks Me despido Soy tu amigo El vecino Y nos estamos viendo En la próxima Bye bye